Desde el amarecer, Román Losinsky, éxitos. Decía yo al inicio de la lectura de nuestros titulares, política, 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 y sí, la verdad, es año electoral. Venezuela, en buena parte del planeta, lo es también, y sí, la política está marcando muchas de las discusiones, particularmente en estas semanas, lo que tiene que ver con lo político-electoral, y hoy decía, lo trataremos en dos tandas, en dos tiempos. Primero, lo político, más político que electoral, y luego más electoral que político, aunque en ambas conversaciones abordaremos ambas perspectivas. A horas de que expirara la prórroga dada por el CNE, para la sustitución de candidaturas, ocurrieron varias cosas, me refiero al día de ayer. El CNE acepta la renuncia del gobernador Manuel Rosales como candidato, se acepta, no solamente con Nuevo Tiempo, sino que el Movimiento por Venezuela se adhirieran al nombre del abanderado de la oposición Edmundo González Urrutia, se otorga a Primera Justicia 48 horas para postular un candidato, y más, está la adhesión luego de Fuerza Vecinal, pero la candidatura de Antonio Carri, largo etcétera. Pero de lo que tiene que ver con Nuevo Tiempo queremos conversar, y lo hacemos con nuestro primer invitado de hoy, Angelo Palmeri, el secretario de Organización de Nuevo Tiempo. Angelo, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Román, gracias a todos. Buenos días. Bueno, lo que muchos se estarán preguntando, ¿no? ¿Por qué no se lograron la renuncia de Rosales y el cambio de candidatura de Nuevo Tiempo en aquellos primeros intentos? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? ¿Y qué ocurrió después? O sea, se trató de un proceso de negociación. ¿Por qué no se dio primero y sí se da después? Bueno, la verdad es que las razones por las cuales no se dio primero las desconocemos. Nosotros intentamos, digamos, todos los procesos y todos los canales regulares que había que hacer desde el ingreso, el intento de ingresos al sistema automatizado de postulaciones hasta, bueno, ir personalmente en varias oportunidades. Y, bueno, al final se comunicaron con nosotros, nos dijeron, bueno, que a las 3 de la tarde nos iban a recibir y efectivamente, pues, a las 3 de la tarde fuimos a la Junta Nacional Electoral y pudimos culminar el trámite dentro de los lapsos previstos. Pero, bueno, sí fue un periplo que tuvimos que hacer durante varios días para poder insistir y poder consignar los trámites respectivos. ¿Queda algún otro paso? Ya con la consignación de los documentos están ambos casos saldados, es decir, la renuncia de Rosales, pero luego la adhesión de Un Nuevo Tiempo. ¿Hay margen para alguna sorpresa? Bueno, la verdad, a los efectos jurídicos y dentro de lo que nosotros manejamos, no debería haber ningún otro paso, no hay ningún otro paso. Sorpresas, bueno, esperemos que no las haya. No debería haberlas. Sí, efectivamente, pues, como el mismo Consejo Nacional Electoral lo afirma, es el mejor organismo electoral del mundo. Entonces, bueno, no debería haber ninguna sorpresa y deberíamos, pues, ya haber cumplido los extremos de ley y, obviamente, poder ya estar adheridos correctamente a la candidatura de la Plataforma Unitaria. Cuando el 28 de julio la gente esté frente a sus opciones de candidatura presidencial en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, ¿se va a poder ver la imagen de González Urrutia y su nombre? Sí, de hecho, estábamos en el lapso, preciso para que cualquier modificación de la postulación tenga efecto en boleta y, obviamente, aparezca el nombre del mundo González Urrutia y su foto en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo. No es difícil imaginar, y estamos conversando con Ángelo Palmeri, secretario de Organización de Un Nuevo Tiempo, no es difícil imaginar que entramos en un proceso de polarización político-electoral. Quiero decir, por una parte, Nicolás Maduro, por otra parte, González Urrutia. Eso lo confirmarán seguramente las próximas encuestas que tengamos a disposición. Ahora, me pregunto cómo será la campaña y cuál la participación de Un Nuevo Tiempo. Bueno, nosotros estamos en primera línea organizados ya. Un Nuevo Tiempo tiene, bueno, una participación importante a nivel nacional de dirigentes en sectores, parroquias, en municipios, en todo el país. Tenemos, obviamente, una fuerza importante en el Estado de Zulia, donde tenemos al gobernador Manuel Rosales liderando allí. El papel nuestro va a ser protagónico, sin duda. Estamos involucrados en la campaña ya desde hace bastante tiempo, con la plataforma unitaria, construyendo andamiaje electoral, construyendo toda esa estructura de protección y garantía del voto. Y, obviamente, nosotros estamos en primera línea liderando este proceso y la participación nuestra sabemos y estamos seguros que va a ser clave y determinante en la victoria del 28 de julio. Hablando de liderazgo, ¿cómo queda Manuel Rosales? ¿Cómo queda Manuel Rosales, uno, como líder de Un Nuevo Tiempo, dos, como gobernador del Zulia, efectivamente, en este nuevo escenario? ¿Cómo queda en lo local con nuevas caras que son nombradas para defender los intereses del Zulia, pero cómo queda en lo nacional como un dirigente de importancia? Mira, si hay algo que aprendimos en este proceso de construcción de la candidatura unitaria de Edmundo González Urrutia como abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática, Un Nuevo Tiempo y MPB, es que Manuel Rosales fue pieza clave en la construcción de esta unidad. Para nadie es un secreto y creo que hoy se reivindica aún más el papel que se jugó al primero salvaguardar una ruta electoral electoral que a las 12 de la noche estaba perdida del 25 de abril. Entonces, la verdad es que a partir de ese momento y al día de ayer que se cierra este ciclo o este pequeño ciclo de la construcción de la candidatura unitaria, creo que Manuel Rosales queda como un gran dirigente nacional, como un gran líder y como alguien absolutamente comprometido con la ruta electoral y con la unidad en Venezuela. Una serie de eventos claves nos indican, las acciones claves de Manuel Rosales y del Partido Nuevo Tiempo nos indican hoy y nos reivindican como una de las piezas fundamentales para la construcción de esta candidatura unitaria hoy y quedamos absolutamente fortalecidos y orgullosos de haber hecho lo que hicimos con la firme convicción de que somos un partido serio y de que somos un partido comprometido con la candidatura unitaria del país. Aún sabiendo, como lo dijo en este mismo espacio, que él, me refiero a Manuel Rosales, hasta el último día de su vida tendría la intención de ser presidente de la República. Pero es que para nosotros los cargos públicos, empezando por la presidencia de la República, nos permiten servir, que es al final el gran apostolado del partido. Por lo tanto, cualquier político aspiracionalmente quiere construir una carrera política que vaya ocupando los distintos cargos de la administración pública. En el caso de él, además, es un ejemplo de ello, porque además empezó siendo hasta concejal. O sea, ha hecho su carrera política uno de los pocos políticos que hoy en día ocupa un cargo público y que está en la palestra que efectivamente ha ocupado la gran mayoría de los cargos políticos. Ha hecho su, como decimos nosotros, su carrera política. Entonces, creo que es natural que lo quiera hacer, pero además es una de las mejores maneras de servir al país. Ángelo, en el logro de esa candidatura unitaria, ¿a quién agradecer, a quién reconocer, considerando que la decisión fue tomada en unidad? A Rosales, sí. ¿A quién más habría que mencionar? Yo creo que hay que agradecer a todos los que hemos estado involucrados luchando por este proceso, por construir esto, a todos los partidos de la plataforma unitaria, que hemos dado el debate con altura, con reconocimientos mutuos que es tan importante en la política, es tan importante incluso en el país reconocerse, entenderse, dialogar, construir, a María Corina Machado, al doctor Omar Barbosa que ha jugado un papel clave y fundamental en todo esto, y a los venezolanos que han confiado, obviamente, en la capacidad que nosotros podemos tener de construir esto, de darle a los venezolanos, a ellos una salida electoral, una salida que nos lleve el 28 de julio realmente a comenzar un proceso de construcción o reconstrucción de Venezuela, porque además el 28 empieza una labor mucho más grande que la de ganar las elecciones, obviamente nos tenemos que concentrar en los próximos 90 días a conformar los equipos y los comandos de trabajo organizativos alrededor de los centros de votación, la protección del voto, la garantía de que los venezolanos puedan elegir y podamos transitar un camino en paz, un camino de democracia para poder reencontrarnos y poder avanzar hacia una Venezuela de progreso, una Venezuela en la que los niños que tú hacías mención hace rato, pues no tengan que estar trabajando en la calle o que tengan que estar explotados, sino que estén en los colegios y estén alimentados, bien atendidos y educados. Entonces hay que agradecer a todos los actores que incluso anónimamente han contribuido de verdad a que nosotros podamos hoy tener una candidatura unitaria, presentársela a Venezuela y poder avanzar. Agradeceremos aún más también a todos los venezolanos que se sumen a este esfuerzo que es titánico. Ángelo, agradezco yo, agradece el equipo que haya aceptado la invitación a acompañarnos. No, gracias a ustedes. Un gusto, de verdad. Ángelo Palmeri es secretario de organización de Un Nuevo Tiempo. Justin Bieber, love yourself. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video